Paisajes y bodegones es el hilo conductor de la exposición que el Museo Thyssen-Bornemitza dedica a Paul Cézanne, con 58 obras del pintor francés, considerado uno de los precursores de la pintura moderna. La baronesa Thyssen inauguraba la exposición, una muestra que confronta los paisajes de la provincia natal de Cézanne y las naturalezas muertas que pintaba en su estudio. Retrato de un campesino, uno de sus últimos cuadros, introduce al visitante en un espacio de transición entre el interior y el aire libre. En la pintura de Cézanne, el paisaje es el género dominante, pero a diferencia de los impresionistas, Cézanne otorga también una importancia decisiva a un género propio del taller, los bodegones, con más de 200 piezas. Su obra no viajaba a España desde 1984, año en que se celebró su primera y única exposición. Ahora estará a disposición de los visitantes hasta el próximo 18 de mayo.